Me preocupa que me estoy poniendo viejo Envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre, como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se para el tiempo, que deje de correr Que se para el minutero, que no quiero envejecer Que se para el tiempo, que deje de correr Que se para el minutero, que no quiero envejecer Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya he gozado lo suficiente Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya he gozado lo suficiente Ay hombre, pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empieza a recogerme Y me busca una mujer buena y sincera Ay hombre, porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Que se para el tiempo, que deje de correr Que se para el minutero, que no quiero envejecer Que se para el tiempo, que deje de correr Que se para el minutero, que no quiero envejecer ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!